Día clave en el juicio contra el ex presidente Donald Trump, Michael Cohen, el ex hombre de confianza de Trump, testifica ante el jurado en el juicio por falsedad documental que enfrenta el ex presidente en la ciudad de Nueva York. Los fiscales del juicio penal de o contra Donald Trump en Nueva York sentaron las bases para la esperada audiencia con el testimonio del abogado, además del mediador político del ex presidente de los Estados Unidos, que habría sido el encargado del pago a la actriz de contenido adulto Storm Daniels. Michael Cohen, quien ahora se ha vuelto en contra de Trump, el hombre de Cohen ha sido mencionado casi a diario durante estas últimas tres semanas de testimonios, a menudo descrito como exigente, volátil, profano y siempre leal a Trump, hasta que dejó de serlo y se convirtió en el testigo clave de esta fiscalía para los cargos que enfrenta el actual candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. En este caso, entonces, la fiscalía tratará de persuadir a los 12 miembros del jurado con este testigo clave, con Michael Cohen. 34 cargos que enfrenta el ex presidente. Cohen ha continuado atacando a Trump con virulencia en la cuenta de TikTok durante el juicio, a pesar de la solicitud de los fiscales de que dejara de hacerlo. Pero tres días antes de su testimonio, el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchan, a pedido del abogado de Trump, Stott Blanchet, ordenó el último viernes a Cohen que deje de, justamente, los ataques o los comentarios ácidos sobre Donald Trump en distintas redes sociales. Vamos a estar contando día a día y minuto a minuto lo que suceda con el testimonio clave en el juicio que se le sigue a Donald Trump. Ronen Swark, Nueva York, Voz de América.